Aumenta robo a transportistas. Los atracos a transporte de carga en las autopistas que cruzan por Puebla se incrementó hasta en un 400% en el último trimestre de este año. Rafael Herrera Vélez, presidente de Canaco en Puebla, señaló que en 2015 se registraron 75 atracos, 2016-90 y de enero a mayo de este año 400. Por ejemplo, la industria, la industria, el comercio también, los servicios menos, pero imagínate que tienes un pedido de cierta mercancía que tienes que entregar en otro lado y ya no te llegó, o sea, es muy delicado. 16 empresas afiliadas a la Canacintra Puebla han sido víctimas de la delincuencia en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Esperanza en los límites con Veracruz. Normalmente estamos teniendo alrededor de dos transportes cada 15 días y estamos alrededor más o menos como de 60, 80 toneladas de mercancía de diferentes tipos, la mayoría perecederos que se puede negociar muy bien en el mercado negro. Para evitar que haya más robos al transporte mercantil, los empresarios solicitaron incremento de rondines a la Policía Federal en la autopista México-Veracruz, Arco Norte y Circuito Mexiquense. 16 empresas, sobre todo del sector agroindustrial, algunos que más afectados son fabricantes de pañales, fabricantes de perecederos, fabricantes de ropa, texileros, ellos son los que han sido golpeados más fuertemente. Solo en dos ocasiones se logró la recuperación del vehículo debido a que se activaron los códigos de alerta y la empresa activó la inhabilitación del vehículo. Con imágenes de Alfredo Santos, Fernando Mendoza, Noticieros Televisa.